¡Halo, halo, my new livens! Un bienvenido a mi YouTube canal. Y en este video estoy súper mega emocionada porque voy a estar probando hacks de Pinterest a ver si funcionan o no funcionan. Y también me tiene súper mega emocionada que este video es colaborativo con una chica súper linda venezolana que se llama Paola Drop o Pau Drop. Les voy a estar dejando los links a su canal en esta zona de aquí y le voy a dar un pequeño clip que ella me ha mandado para presentarse ante ustedes. Así que nosotros ya nos vemos. ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Paola para las personas que no me conocen y como ven estoy haciendo un video en colaboración con la bella Carolina y yo les voy a traer 5 tips o 5 trucos de Pinterest y no olviden después de ver su video pasar por mi canal para ver esos otros trucos que yo les traigo. Besitos y nos vemos por allá. Y bueno mis amores, ya saben cuando terminen de ver este video no se les olvide pasar por el canal de Paola donde también va a estar probando otro tipo de hack a ver si funcionan o no funcionan pero por ahora vamos a empezar nosotros. Y el primer hack que voy a estar probando el día de hoy tiene que ver con este. Y resulta que tú puedes formar especie de un marcador arcoiris para que tu regreso a clase o para que tus notas estén muchísimo más bonitas así que vamos a probar si esto funciona y si sí, puedas probarlo en tu regreso a clases. Se supone que tenemos que utilizar marcadores y obviamente una hojita blanca o algo donde queramos escribir. Se supone que tenemos que con el tono verde o el tono que ustedes hayan escogido suprimir una parte del marcador más claro y él va a estar absorbiendo todo, todo, todo el líquido del otro marcador y se va a estar, digamos, dibujando o pintando. Creo que me quedó un poquito gruesa la línea pero... ¡Wow! miren los trazos que da ¡Wow! Así que este truco de Pinterest se lleva un pulgar arriba ¡Sí, sí! Muy bien, Pinterest llevas un punto y bueno como este ya tuvo un éxito vamos a pasar al siguiente y el siguiente, mis amores es algo de maquillaje que tiene que ver con este aparatito de acá y se supone que tú lo que tienes que hacer es pintar con tu delineador la zona de adentro del encrespador de pestañas y pasártelo y te va a dejar una línea de... como un delineado así que yo estoy muy nerviosa con esto porque hoy me maquillé un poquito más y no quiero que se me dañe pero bueno por ustedes lo voy a hacer así que vamos a ello bueno aquí está el encrespador y voy a ponerle este delineador en líquido no sé cuánto tiempo se tiene que dejar pero bueno bueno no sé si notan pero me dejó aquí un ancha y no veo el delineado vamos a intentarlo otra vez mis amores a ver si yo lo estoy haciendo mal bueno mis amores este truquito me dejó un poquito como así porque si intenta pintar pero no es así que te deja el delineado perfecto tal vez si lo pruebas con otro tipo de delineador tal vez este no es el delineador más propicio para hacer este tipo de experimentos pero yo tengo que darle como un más o menos puede funcionar puede que no funcione pero a mí en lo personal me medio funcionó entonces tiene un medio punto el otro truco mis amores que tengo para ustedes el día de hoy tiene que ver con estas dos cositas de acá no lo he hecho son tres cositas de acá espérenme un momentito y con estas cositas de aquí que son mis esmaltes bueno no todos pero la mayoría de mis esmaltes y es que según Pinterest tú puedes personalizar tus pocillos de una manera súper bonita y con tus esmaltes de uñas así que yo voy a echar aquí un poquito de agua y vamos a hacer el experimento a ver si funciona no se lo pierdan y aquí tengo mi taza mis amores y voy a estar haciendo colores muy diferente y chicos como pueden ver si funciona queda muy muy bonito lo que no sé si es que esto cuando se lava se le va al color o permanece pero lo que es la idea del producto si funciona así que vamos a darle un 10 a Pinterest o sea un punto más muy bien lo único es que tienen que tener en cuenta no manchar la parte de adentro como yo bueno mis amores después de eso del pocillo vamos por otro hack y en este caso es utilizando una botella plástica yo estoy usando esta que ya está un poquito dañada porque si ustedes no saben aquí en Alemania las botellas son reciclables así que no quiero dañar una botella que pueda llevar al reciclaje pero vamos a usar esto y voy a usar esta bolsita de noodle colitos como le diga para saber si podemos tapar una bolsita como esta con una botella como esta a ver si funciona o no funciona y bueno lo primero que vamos a hacer vamos a tomar la botella y la vamos a cortar lo que voy a hacer a continuación es que voy a doblar esto así un poquito y vamos a introducirlo creo que no tenía que cortarlo tanto funciona si si funciona creo que es un poco en práctico hacer esto con todas las bolsitas como esta que tengas en casa pero de que funciona el hack o el truco si funciona así que le vamos a dar un pulgar arriba y bueno mis amores por último el último hack que les tengo el día de hoy tiene que ver con esto de aquí que es un cartón de huevos y con todos estos potecitos de acá y es que según pinterest tú puedes organizar mucho mejor en tu nevera tus frasquitos para que no estén por ahí volando y lo puedes hacer simplemente con un cartón de huevos entonces yo me dije bueno vamos a probar a ver si eso funciona y bueno lo que tenemos que hacer es simplemente introducir los botecitos de esta manera este no creo que se introduzca bueno se introdujo es un poco difícil mis amores no sé mostrar esto en cámara pero mis amores el truco funciona pero tienes que hacerlo directamente en tu nevera poner esto y poner más cositos porque así de esta manera no está funcionando así que si funciona funciona no creo que yo lo use porque bueno no tengo tantos potes pero si tú estás buscando una manera de organizar tu nevera esto puede ser un buen truco para ti un buen tip para ti pero les voy a dar un pulgar arriba porque realmente siento que funciona si esto ha sido todo por el video de hoy mis amores espero que les hayan gustado todos estos trucos que estuve probando el día de hoy ustedes no se imaginan el desorden que dejé en mi habitación después de todos estos truquitos espero todo sea por un momento divertido con ustedes y probar más si ustedes quieren que yo siga probando más trucos de Pinterest o de otras redes sociales no se les olvide dejármelos en los comentarios y yo con mucho gusto voy a ir acumulándolos y los haré en cuanto yo pueda y no se les olvide pasar por el canal de Pau mis amores a ver si sus trucos funcionaron o no funcionaron y nosotros nos vemos pues en el próximo video chao un precio módico de hecho la Deutsche Bahn también tiene como un sistema de bicicletas